que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chatele estoy en el municipio de san rafael del norte que es una ciudad que queda en el departamento de jinotega y no no lo escuchan mal es una ciudad acá en el norte de nicaragua y el día de hoy les vamos a llevar un tour acerca de este bello municipio porque no estoy solo me acompaña ronron tv hello hello chicos mi hermano es nacido acá en san rafael del norte y mejor guía no vamos a tener el día de hoy vamos allá vamos allá así que me chatele espero que estén listos empezamos ya contándoles un poco sobre san rafael del norte es un municipio del departamento de jinotega en la república de nicaragua el municipio de san rafael del norte tiene una población de 23 mil habitantes y una superficie de 283.8 kilómetros cuadrados se fundó el 22 de abril de 1851 el pueblo de san rafael del norte es la cabecera municipal con una población urbana de 6 mil 293 habitantes su altitud es de 1.079 metros sobre el nivel del mar una de las más altas de nicaragua está aproximadamente a 190 kilómetros de la capital managua y a 23,6 kilómetros de la ciudad de jinotega bueno mis chatele y ahora estamos en el parque central de acá de san rafael del norte quiero hacerles mención de que a pesar de que es un parque pequeño es un parque que te cuenta muchísimas historias o sea en cada uno de los rincones de este parque hay algo que te cuenta historia de la misma ciudad o sea a un lado tenemos a al padre de orico de andrea a otro lado tenemos a sandino y a su esposa también tenemos a uno de los lados al santo patrono de la ciudad o sea es un lugar muy interesante que ustedes tienen que venir a visitar acá en el norte de nicaragua otra cosa me chatele es que quiero mencionarles acerca de esta ciudad sea a pesar de que su clima es bien bien rico siento de que aquí pasa brisando y lloviendo mayor parte del tiempo no sé si todo el año es así creo que como estoy en invierno entonces por eso es que estamos con este clima pero es muy agradable o sea es un lugar que el clima es muy agradable y que pues se siente bien se siente bien que te vengas a dar una vuelta o sea tal vez no te mojas pero pero si es un lugar lindo y es un lugar hermoso acá san rafael del norte su gente sus calles o sea ese clima de tranquilidad y ese clima de paz que nuestros pueblos del norte siempre nos regalan a cada uno de nosotros bueno yo te les quiero decirles de que en el fondo está en la iglesia de san rafael del norte que también es la iglesia del arcángel san rafael lo voy a llevar a que conozcan por dentro la iglesia les voy a dar unos datos interesantes de este lugar así que continuamos al inicio era una pequeña iglesia de adobe y mampostería con un estilo colonial correspondiente de la época en 1954 el sacerdote odorico de andrea inició la remodelación de la parroquia iniciando con la ayuda de su feligrese y de todo aquello que se contagió con su entusiasmo en 1966 ya estaba lista la parte interior del templo las obras fueron realizadas por un artista plástico de suiza en su parte interior se observan las pinturas elaboradas por el pintor juan fuch hall elaborada en 1950 cada una de ellas representa una escena bíblica además de las imágenes de la purísima san antonio san francisco virgen del perpetuo socorro san martín y san rafael en esta iglesia es donde se dieron el sí blanca arau y el general sandino lloramiento san rafael en este país no 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 Gracias por ver el video. Bueno, mis hoteles, y otro de los lugares más visitados acá en San Rafael del Norte es el Tepeyac, que es donde descansan los restos del fray Orico de Andrea. O sea, es un lugar muy, muy genial. O sea, yo había venido hace como 10 años, pero no ha perdido lo hermoso, no ha perdido lo bello. O sea, les voy a dar un pequeño tour del lugar para que lo conozcan y que se queden con esas ganas de venirlo a visitar. Así que, ¡vamos, Michatele! ¡Vamos, Michatele! El Tepeyac inició su construcción en 1976 como iniciativa del padre Orico de Andrea, quien fue miembro de la Orden de los Franciscanos Menores y se dedicó a organizar misiones en la ciudad de San Rafael del Norte. El centro de Retiro Tepeyac es custodiado por imágenes religiosas colocadas en ambos lados de las 36 escaleras, que conducen al edificio principal del centro. Desde este punto, el turista tiene vistas panorámicas de la ciudad de San Rafael del Norte. La Casa de Retiro abre sus puertas todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí se hace un recorrido por las amplias instalaciones del local. Además, en el museo se encuentran los restos del Padio de Orico, que es un personaje muy querido y respetado por los habitantes de San Rafael del Norte, pues aún tiene presente las grandes obras que desarrolló para el municipio. En Semana Santa, miles de feligreses se reúnen en el Tepeyac y utilizan las 36 escaleras del lugar para recrear el tradicional Viacruci y sus 12 estaciones. Esta es, por ende, una de las expresiones religiosas más conocidas en la ciudad de San Rafael del Norte. Y bueno, mis chasteles, este ha sido el video del día de hoy. Espero de que les haya gustado. Espero de que hayan disfrutado, así como disfruté yo, llevarles y mostrarles esta hermosa ciudad. Así que recuerda, si quieres formar parte de la familia de Gachimba de Axel Tour, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas un nuevo video. Así que nos vemos a la próxima, mis chasteles que vinieron a conocer San Rafael del Norte y se dieron cuenta de que este pueblo es muy religioso. Chasteles que vinieron a conocer San Rafael del Norte